En los últimos 10 años hay tres nombres o fechas especialmente significativos. El 15M. El 15M. Yo destacaría... El 8M. El 8M. El primer 8 de marzo del 2018. Y Podemos, como espacio del cambio político. De la última década creo que lo más importante que nos ha pasado y me ha pasado ha sido el 15M. Creo que lo cambió todo, creo que cambió la política institucional. Un gran momento para los movimientos sociales en general. El éxito de la manifestación del 25 de noviembre de 2017 y concretamente cuando a mí me toca que fue en Salamanca que fue absolutamente masiva. Las crisis que hemos tenido y no solo las económicas sino las crisis de valores han despertado nuevas conciencias. Por fin en España ha habido una movilización feminista y una huelga el 8 de marzo. Ver que en pueblos super pequeñitos, de Galicia por ejemplo, había mujeres que habían sacado sus mandiles diciendo que ese día no trabajaban y que participaran de la huelga feminista mujeres de cada rincón de España. Y a partir de ese momento yo creo también que el feminismo se ha hecho global, que tiene presencia en todos los países del mundo y que con muchas dificultades pero se está convirtiendo en un contrapoder fundamental. El mayor logro que hemos conseguido en las mujeres romaníes en los últimos 10 años ha sido liderar e impulsar una lucha institucional sobre todo en el ámbito europeo contra la extrema derecha. Y habernos encontrado también, incluso quienes no lo esperábamos de ninguna manera, en una propuesta de espacio político que irrumpe en las instituciones para garantizar lo que se habla en el 15M y lo que se habla en el 8M. Destacaría sobre todo la incorporación de muchísimas mujeres a espacios de la representación política y de visibilidad pública que históricamente, aunque habíamos estado ahí, hemos llegado a esa esfera pública. Poder defender la ley de violencias sexuales y para la libertad sexual en el Congreso es una cosa super novedosa que hemos hecho, que no se había hecho en prácticamente ningún lugar de Europa ni del mundo y que desde luego creo que ha cambiado un poco la cultura sexual. La palabra feminismo se utiliza con naturalidad. La sociedad la ha integrado, no como ocurría hace muchos años que era un concepto tabú. En la actualidad hemos implementado este concepto en nuestro día a día.